saludos amigos en este vídeo tutorial vamos a aprender cómo detectar o una forma de detectar cuál es el neutro y cuál es la fase en nuestra los toma corriente de nuestra casa primero que nada tenemos que tener presente que esto puede ser peligroso si no se toman las precauciones adecuadas entonces bueno si no se sienten seguros dejen esto así y llamen a otra persona que tenga experiencia entonces primero aquí lo que se ha estandarizado y así lo usan los fabricantes electrodomésticos es que en estos tres ranuras que hay acá está un espacio que es más largo que otro y uno que vamos a decir que es redondeado entonces primero que nada vamos a ver aquí el neutro en general si eso está bien conectado no es peligroso para nosotros la fase si no puede electrocutar dar un correntazo como decimos aquí en venezuela y la tierra tampoco la tierra tampoco es peligroso entonces cuál es el que es lo estándar que estaba diciendo era que bueno que en él en la ranura más larga se coloca se hace la conexión del neutro en la otra la fase y aquí la tierra ok esto puede ser suficientemente información como para identificar que esta es la fase este el neutro pero siempre hay un riesgo porque pudo haber habido una una equivocación o un error de parte que está haciendo la instalación y por eso entonces podemos hacer uso de una de algo más seguro y es esta herramienta que tengo por acá que se llama busca polvo así la llama vamos a colocarla aquí si esto tiene allí una lucecita de neón y tiene dos terminales aquí uno de los 12 se rompió un poco pero igual sí entonces qué hacemos acá aquí lo que vamos a hacer es algo tan simple como esto vamos a colocar uno de los de los dos terminales del busca polvo en un enchufe y tocamos la otro terminal allí no pasa nada allí no pasa nada porque bueno eso nos indica a nosotros que ese es el neutro sin embargo cuando lo cambiamos a la otra a la otra ranura fíjense que eso está apagado cuando y cuando tocó el el otro el otro el otro terminal entonces se ilumina eso me indica que eso es la fase está bien entonces bueno eso es lo que les tenía por ahora ya saben esto es puede ser potencialmente peligroso así que tomen las precauciones las precauciones debidas hay otra manera de hacer esto mismo como un multímetro y básicamente es la es el mismo procedimiento colocamos uno de los de los terminales del del multímetro a una fase y el otro lo tocamos y ahí va a indicar en la fase va a indicar el voltaje respectivo de nuestra red que aquí en venezuela son 110 voltios y en la fase y en el neutro pero no va a indicar nada bueno eso es todo lo que les tenía por ahora pronto voy a cerrar otro vídeo que a lo mejor si les va a parecer un poco más interesante y bueno todos saludos si les ha gustado ya saben los invito a que le den like que compartan y a que le den a la campanita para que les avise cuando salga el siguiente vídeo que creo que sí que les va a gustar más si este rebuto bueno el otro te va a gustar para ser un saludo y hasta la próxima y y y y